Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Game Central de nuevo. Hola, amigos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Sol. Yo soy Paulina, gracias. Y yo soy Jero. Exacto, y esto es Game Central. Sí, prepárense porque tenemos un programa lleno de cosas. Vamos a hablar de Nier Automata. Ah, sí, que estoy fascinada, fascinada. Además, tenemos una entrevista para una chica cosplay guapísima que va a venir al programa. Tenemos mi sección preferida de anime. Sí, vamos a hablar también del Game Stardew, vamos a estar hablando de Gordon Freeman. Y como siempre, tenemos un montón de sorpresas porque somos un programa que nos encanta consentirlos, así que quédense aquí. ¿Qué me cuentan? ¿De qué? ¿Qué me cuentan de lo que se trae? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué hablamos? No, de lo que se trae Square Enix. No, está traiendo una cantidad de juegos geniales. Increíbles. 2017 viene muy bien para ellos. Es que verdaderamente son una obra de arte. Yo insisto con lo mismo, pero los gráficos son como personas. Sí, son impresionantes. Se ven increíbles. La semana pasada fue Final Fantasy y ahorita este juego que está increíble. En Día Automata. Sí, es una saga que estaba hace seis años y era abuelo en nuestras Play 4 y nuestras PCs. Viene de mano de Platinum Games. Es una productora que es la responsable de Bayonetta. Si estamos hablando de hack and slash, estamos hablando de juegos de calidad increíbles. Y pues nada, esperamos bastante de esto. Ahorita que mencionas a Bayonetta, a mí ya saben que me encanta todo ese rollo. Entonces estaría padre, producción, gracias, cosplay, Bayonetta, una de las brujas más importantes de los videojuegos, la más famosa, sí, pido. Lo padre de este juego es que no necesitas entender el primero de la saga para poder jugar este, porque se entiende por sí solo. Y de esta forma Square Enix pues tiene el gusto de los veteranos que ya son fans de toda la vida de estos juegos y a todos los nuevos. Entonces para mí es como una buena estrategia. Claro, así que bueno, pues chequen este tráiler que está precisamente con los gráficos, los nuevos personajes, así que chequen. Bueno, ya sé, ya sé. Bueno, seguramente saben que el Uncharted 4 estuvo nominado para el mejor juego del año, digo, ¿perdió? Y perdió contra Overwatch, The Wizard. Pero eso no quiere decir que esté mal, la verdad es que, digo, no ganó, pero es un juego que realmente va a la pena. Hay muchísimas opiniones encontradas, ¿no? Digo, porque a la gente les encanta. Yo soy muy fan de Uncharted, me gustan los dos, me encantan los dos, pero Uncharted es más mi estilo de juego. ¿A ti cuál te gustó más? ¿Cuál te iba de los dos Overwatch? Son los mismos que, no, son los mismos que Grandi... ¿Crash? Crash Bandicoot, sí. De hecho, bueno, lo interesante es que Noridog lo quiso fue sacar como un modo de juego para Uncharted 4, que era uno de los más famosos de las entregas anteriores. ¿Se acuerdan del modo cooperativo en línea? El que peleabas contra los enemigos y luego te parecía un jefe poderoso. Exactamente. Sí, es cierto, digo que ya lo vimos mucho eso, ¿no? Y ahora está muy popular. Mira, de alguna forma no fue el juego que ganó, de todas maneras vale la pena. Y si es algo también ya muy visto, digo, todos tienen su Horda, su Gears, Call of Duty y ahora el Uncharted 4. Pero bueno, a mí de todas maneras me gusta. Bueno, ahí tiene su desafío puesto los Noridog, digo, y también con todos los rumores que están saliendo, The Last of Us 2 y todo eso, pues ahí sí tengo muchas ganas de ver qué pasa. Todavía no hay nada concreto, pero ahí se viene la ola, digo, ya estamos escuchando rumores, así que... Vamos a estar pendientes. ¿Qué pasó, Jero? Bienvenido. Ya nos extrañaba, amigos. Oye, este no lo habías visto, ¿no? No, este garage tuyo, el foquito. Oye, ¿de dónde te lo robaste? No, no se puede decir. ¿No? ¿Y el semáforo? ¿De dónde te clavaste el vidrio o qué? Son todos secretos. ¿Sí? Sí. No, 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 secretos de oficio, no puedo contar. Ah, ya. Te lo robaste en la bicicleta, ahí vas. No, esa es mía. ¿Esa es tú? Ah, ¿esta no te lo robaste? No. Bueno, compadre. En fin, oye, te iba a platicar, ¿viste ahora en los Game Awards ya el segundo avance de Death Stranding? Pues claro. ¿Sí lo viste? Ah. ¡Sensacional! Lo que más me emocionó es que sale Guillermo del Toro, productor, director mexicano. Está increíble. Es un gran paso, ¿eh? Digo, a ver, cabe aclarar, y como contexto es, ¿qué hace Guillermo del Toro en un videojuego de Hideo Kojima? Bueno. Es un personaje. Hideo Kojima es el director, productor también del juego, de Death Stranding, lo conocen anteriormente, de la saga Metal Gear. Todo Metal Gear, el genio, el mastermind detrás de eso. ¿Fan, fanjero? ¿Se notó? Digo, se nota que soy fan, es porque sí. Entonces, bueno, pues, ¿de dónde sale? Empiezan a... Guillermo del Toro es muy gamer. Sí. Muy gamer, siempre lo ha sido. Y empieza a tener relación con Hideo Kojima, justamente empiezan a hacer algo juntos, que se llama PT, que era como un trailer jugable de Silent Hills, que es lo que venía, y todos estábamos emocionadísimos. ¿Y el game? Claro, claro. Te sacaba unos sustos tremendos. Se me pone, digo, este... Entonces, bueno, pues, de ahí empieza la relación, y ahora lo vemos en el segundo avance de Death Stranding, y también este... y en el primero sale este actor... Norman Reedus. Norman Reedus. The Walking Dead. Exacto. Que en el primer avance, que ya tiene tiempo que salió, lo vemos como un feto, una cosa muy surrealista que está pasando. Todo muy críptico, muy a lo Kojima, ¿no? Exacto. Como ese estilo. Totalmente. Las figuras esas en el cielo, ¿te acuerdas? Sí. Como cinco figuras, cuatro figuras, una cosa así. Exacto. Y fue muy cortito. Sí. Y después viene este avance mucho más largo y más cinematográfico también. Sale Guillermo del Toro con el, creo yo, especulando, el mismo feto del primer avance, pero con una cápsula ahí como cuidándolo. Igual se lo robó. ¿Quién sabe? No sabemos. Nada. Hasta que salga el juego o otros avances. Exacto. Y de pronto se está como cuidando, o lo está cuidando de estos maleantes malandrines que salen en un túnel al final. Son como unos soldados, ¿no? Digo, que están ahí como... son como calaveras. Exacto. Son muertos, no sé. Y en el centro sale el señor Mads. Mads. Mads Mikkelsen. Así es. Me parece que los maneja, ¿no? Como con unos cables o algo así. Exacto. Como que le salen unos espectáculos raros, ¿no? No sé. Todo esto es como historia, no sabemos qué está pasando. A fin de cuentas es un cinemático, ¿no? Digo, no es gameplay, no sabemos de qué va el juego todavía. Y bueno, vamos a ver el gameplay, cómo pasa, cómo es que lo desarrollan, ya teniendo el motor que hace Hideo Kojima. Sí, claro. Motor gráfico. El propio. Sí. Diseñado para él. A ver si no sale muy parecido el gameplay a Metal Metal Gear, posiblemente, ¿no? Pues no creo que salga tan parecido, digo, porque ya se debe querer diferenciar de Konami a esta altura, ¿no? Digo, Konami va a seguir tirando Metal Gear. La verdad es que es la primera vez que voy a ver a Kojima haciendo otro juego, ¿no? Eso está bueno. Eso es interesante. Que haga algo diferente. Sí, totalmente. Así que hay que ver cómo va. ¿Ustedes qué opinan? Sí, mándenos todo lo que les parece y vean este tráiler que está increíble. No te despegues. Seguimos en Game Central. Continuamos en Game Central. Ustedes conocen la red social Instagram, ¿no? Bueno, ya hace una semana salió una actualización que se llama Instagram Stories, que es una copia de Snapchat. Bueno, pues en esta ocasión les voy a dar un tutorial de cómo utilizar Instagram Stories como unos profesionales. Bueno, tradicionalmente abrimos la aplicación Instagram y tenemos nuestro feed o nuestro timeline de todas las fotos y todas las personas que seguimos, ¿no? En la parte de arriba está Instagram Stories, que son todos estos círculos o burbujas en donde aparecen estas historias que son fotografías o videos cortos que duran solo 24 horas. A la hora 24, pum, se borra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver mi propia historia que he puesto durante este día, estas 24 horas, bueno, pues aquí vemos lo que he estado haciendo, damos clic y vamos avanzando en la historia. Si queremos cambiar de usuario, aquí en la parte de arriba vemos el cambio de usuario, podemos deslizarlo así y estamos cambiando de usuario, no de historia. Ahora, dices, ah, mira, aquí nuestros amigos de Azteca 13 pusieron, ya viene la liguilla, ¿no? Entonces, pero queremos ver algo aquí que nos llamó la atención. Dejemos presionado y pausamos el video. Ajá, ahí está. Quitamos el dedo y continúa. Ahora, ¿qué pasa si? Espérate, antes, digamos en el video anterior, algo vi que también me llamó la atención. Podemos dar clic o tap con el dedo en la orilla del teléfono y miren lo que va a pasar, se va a regresar la historia. Es la que estábamos viendo. Damos tap en cualquier parte de la pantalla y adelanta. Queremos regresar en la orilla, se regresa. Exacto. Bueno, eso es para consumir el contenido que está pasando. Ahora, ya viene la actualización de en vivo. En en vivo, si nosotros presionamos aquí, poco a poco se está actualizando la aplicación. Ellos están en vivo y están comentando, aquí la gente. Pero ahora, ¿cómo generamos una historia dentro de Instagram? Muy fácil. En la parte superior izquierda tenemos un ícono de una camarita. Ahí presionamos y se activa la cámara. Ahí podemos tomarle una foto a este androide o un video. Presionamos el botón y esa es una fotografía que podemos adornar. Con la parte superior derecha, ahí podemos poner un texto, hola, soy un androide, por ejemplo. Entonces le ponemos listo. Y podemos estar modificando las letras, para arriba, para abajo, más grande, más chicas, etc. Y con este plumón o este lápiz, este ícono de lápiz, tenemos marcador, plumón o como destellos de luz. Entonces le podemos poner aquí un amarillo. Seleccionamos cualquier otro color y ponemos unos destellos de luz del androide. Y en lo que sea, lo puedes adornar como tú quieras. Ponemos listo. Y en la parte inferior dice tu historia. Ahí vamos a presionar y lo va a mandar a nuestra historia. Para que todas las personas que nos sigan, en este usuario, puedan ver justamente lo que he estado publicando durante el día. O guardar esta fotografía y compartirla en otra red social, si se me antoja. Entonces, tu historia. Ahí está. Listo. Y ya se está publicando. Eso quiere decir que está cargando. Y pum. Listo. Se está publicando. Ahora, ¿cuántas personas han visto esta historia? Bueno, pues ahorita, como la acabo de publicar, pues ninguna. Pero mis historias anteriores, aquí puedo ver. Esta la vieron 400 personas, esta 1000, etc. Es más o menos un breve tutorial de lo que puedes hacer con la actualización de Instagram Stories. Descárguenla. Y por cierto, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es Kabat Gaming. Aquí está apareciendo. Chicos, miren qué consentidos están. Tenemos aquí a la guapísima Rosa de Robin. Ay, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Por qué Robin mujer? Pues mira, este diseño es parte de un cómic de nombre Amecomi, en el cual todos los personajes de DC son mujeres. Hay algunas otras Robin niñas dentro de las historias normales de DC Comics, pero esta me gustó muchísimo por el estilo del vestuario y por el diseño. En este traje en particular me llevé los cinco días, pero fue como exprés, porque lo necesitaba para un evento que era para la siguiente semana. Entonces le dediqué unas 6, 7 horas por día. Intensivo. Y todos los días, hasta que lo termine, todavía de que lo usé para ese evento, tuve que hacerle otros cuantos detalles, otras cositas para tenerlo completo para otros eventos posteriores. Entonces, ¿quieres saber hace cuánto que lo haces? Aproximadamente unos 6 o 7 años. Empecé en esto del cosplay porque mi esposo, que en ese entonces era mi novio, me invitó a una convención y me comentó que la gente iba disfrazada. A mí ya me gustaba un poco el anime, el cómic, los videojuegos, pero no había intentado disfrazarme así tal cual, ¿no? Y me puse a hacer los vestuarios. En ese entonces pues no había pelucas ni pupilentes, era muy difícil. Era así de pintarse el pelo. Improvisabas. Ajá. O hacerte cortes extraños para que te parecieras del anime. Me gustó muchísimo el ambiente de las convenciones. Empecé a conocer gente, gente que te decía, bueno, te queda tal personaje, deberías de hacerlo. Y te vas metiendo, te vas metiendo, ¿no? Y es un mundo. Al principio dices, ¿qué me hago ahora, no? ¿Qué traje me voy a hacer? Y ahorita ya es como que tenemos carpetas en nuestra computadora de 300, 400 personajes que nos encantan. Estás archivados como para de a poco ir. ¿Cómo te identificas tú con Robin? Con Robin lo que sucede es que yo desde niña, desde que tenía como 8 años, era muy fan de Batman. Y yo veía a Batman y Robin, pero pues Robin chico, ¿no? Sí, claro. Cuando me empecé a dar cuenta que había Robin y niña así. ¡Ay, qué bonito! Y luego vi a este personaje que ya estaba como más clavado en la confección y me gustó mucho el diseño. Y como un plus, me enteré que el diseñador de este vestuario, o sea, de la imagen que tiene esta Robin, es un ilustrador mexicano. Entonces a mí se me hizo eso muy especial y por eso decidí hacerlo. Bueno, ahí un día nos invita así. A ver, estaremos marcando unas puntadas ahí. Bueno, una lladita, por favor. Y la verdad, te ves guapísima, nos encanta. Así que muchísimas gracias por venir aquí al programa. Siempre eres bienvenida, así que muchas gracias. Todos a bordo, apúrense porque la carabela del juguetón está a punto de zarpar. Trae tus juguetes a las instalaciones de TV Azteca. Y no te pierdas esta gran aventura que está llena de sorpresas y sonrisas. Vayamos en busca del mayor tesoro. Un regalo que provocará sonrisas. El juguetón somos todos. No te despegues, seguimos en Game Central. Continuamos en Game Central. Bueno, voy a decir mundos postapocalípticos, zombies, subarba al horror. Digo, todas estas cosas. ¿Alguien se queja alguna vez de que estas cosas se repitan? ¿Esta fórmula? No, no, no. Por supuesto que no, yo soy fan. ¿Qué me dices a mí? Es que nadie se cansa. Digo, título tras título. Yo tampoco me estoy quejando, pero quiero saber de qué juego estás hablando. Ahorita estoy hablando del Days Gone. Este juego tiene todo eso que les dije, pero más que nada, a mí lo que más me emociona es que estamos hablando de la mente que trajo Siphon Filter. Todo el mundo de Siphon Filter. Digo, me acuerdo de eso de ir con Gabe Logan ahí con el Taser y el Taser. Pero, pero, ya. Ese juego está padre, ya fue. Estamos hablando de Days Gone. Tase Gone, Tase Gone. Resumimos. Perdón, perdón, va. Bueno, no lo tomo yo, no te preocupes. Porque aquí mi chavo como que se pierde, se va. Se nos va. Pero, bueno, es que, bueno, los genios creativos de Ben Studio, porque son unos genios, ¿verdad? Hace poco revelaron un gameplay de este título y, bueno, está comparado muchísimo con la historia y los gráficos de Last of Us y, precisamente, de Uncharted. Sí, tiene como una similitud ahí de color, ¿no? Es cierto lo que está diciendo Pablo y es cierto que la gente los está comparando, pero digo, bastante. Para mí lo que le importa a la gente es realmente que vuelve Ben Studio después de muchos años y que vuelve con todo. Digo, están más emocionados por eso que por las comparaciones, ¿verdad? Eso que decíamos también, digo, nadie se cansa de esta fórmula y hay mil maneras de aproximarla. Entonces, no creo que decepcionen. No, no lo van a hacer. Pues ya veremos. Amigos, bienvenidos una vez más a mi mundo favorito, el mundo del anime. Estoy con Rosa, por supuesto, que me acompaña. Hola, muchas gracias. Bienvenida una vez más. Gracias, querida. Bueno, estuvimos platicando un poco. ¿Cierto que te gustan las historias de amor? Sí, me gustan mucho las historias de amor. ¿Es un poco romántica como yo? Sí. Sí, nos encantan, pero bueno, esta en particular está un poco extraña, un poco misteriosa porque intercambian, son dos chavos que se conocen, intercambian saliva y está como medio, pero está súper interesante. Te propongo que la veamos juntas. Me parece muy bien. Vamos a verla. Hoy quiero hablarles de una serie que es actualmente una de mis favoritas, Mysterious Girl for Next. Esta historia trata de una chica llamada Urabe, que es exageradamente extraña. Se la vive dormida en clases, usa unas tijeras como arma y no tiene el menor interés en el mundo que la rodea. Este comportamiento llama la atención de Akira, uno de sus compañeros, que en un ataque de curiosidad, decide probar la saliva de Urabe mientras que duerme. Extrañamente, esto hará que formen un lazo que volverá Akira dependiente de la saliva de Urabe, como si se tratase de una droga. Pero bueno, para no adelantarles más información, la historia se centra en cómo se desarrolla y evoluciona esta peculiar relación. Así que si quieren una buena dosis de romance poco convencional, esta serie les dará lo que buscan de una forma un tanto diferente. ¿Qué me dicen? Que el año se pasó volando y estamos en diciembre, llegan los regalos de fin de año. ¿Ya estás pensando en regalos? Pero por supuesto. Todos estamos pensando en regalos, Jerónimo. ¿Qué consola me merezco por haberme portado tan bien? Tu sol te mereces todas. Ay, los quiero. Pero bueno, más bien, ¿qué consola elegir? ¿En qué fijarse? A eso te refieres. Justamente, bueno, pues, ¿en qué te debes de fijar? Primero, en el precio. Evidentemente, ¿no? Un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Tienes que saber cuál está en promoción y cuál no. Pero igual el precio es muy económico en ese momento porque hay una excelente promoción. Las promos de fin de año. Sin embargo, no es lo más importante porque de pronto es, ah, esta la conseguí súper barata, está buenísima, es un gran trato. Pero a llegar a mi casa me conecto a internet y no hay nadie de mis amigos conectado. Entonces no puedo jugar con ustedes porque ustedes tienen otra plataforma. Y entonces no podemos jugar juegos deportivos, shooters. Eso es si tu interés es jugar online, ¿no? Digo, si lo que quieres es con más juegos así como de comunidad, ahí tienes eso. Y tú te puedes ir comprando todas para que juegues con nosotros. Claro, si me la patrocinan. Sí, claro, me están diciendo gastar un montón de... La producción patrocinó a todas. Ya está Santa Claus, ahí lo ves. Es ese, él es. Ya estamos. No, bueno, eso es importante. Luego, otra cosa importante es los juegos que quieres. Hay juegos multiplataforma, Resident Evil, por ejemplo, que te encanta. En ese mito no hace esos juegos que me gustan mucho, acción, zombies y también todos los arquetes. Pero en esa onda, ¿cuál es la que más me conviene? ¿Cuál podría ser? Sí, es una buena opción. Sin embargo, bueno, pues todos esos juegos que te gustan están en las consolas. Entonces, la verdad es que cualquiera de las dos, fíjate en los amigos. Gears o Halo. Bueno, exacto. Si es Gears, si es Halo, si es Forza, pues está en una plataforma. Si es Death Stranding, increíble. O, por ejemplo, God of War también. O Uncharted, que es de acción, Uncharted es sensacional el juego, pues está en la otra plataforma. Por ejemplo, a mí me gusta el Zelda. ¿Cuál puedo? ¿Para eso cuál va? Marzo. Marzo, marzo, marzo. Suicida. Ah, me tengo que esperar. Muchísimo. Ahorra, ahorra dinero. Ahí va, va. Es difícil, ¿eh? Con tantas ofertas va a estar como, ay, me queman los bolsillos. No, exactamente. Si te gustan más de las propiedades intelectuales que tiene esa marca, bueno, pues espérate justamente a marzo que va a estar el Switch, ¿no? Ok, ahí me espera hasta marzo. VR también es importante los visores de realidad virtual, hay que invertirle dinero, son caros, entonces tienes que tener el cable, tienes que tener el espacio, el cable largo, el espacio, la consola, el visor. Lo mismo en PC que en PC, que en PC4, ¿no? Pero dependiendo de qué pantalla tengas, en ese sentido. Es que sí son varios detalles. Y ahí viene, y ahí viene Project Scorpio. Y para el próximo año en el E3 lo van a anunciar, quién sabe cuándo salga. Entonces hay que estar, entonces decir, no, entonces me espero. La pregunta es, me espero, si te esperas nunca vas a comprar nada. Exacto. Entonces te vas a seguir esperando hasta con los teléfonos celulares, con las computadoras. Siempre sale algo nuevo. Siempre, siempre. Entonces, ¿me espero o lo compro? ¡Cómpralo ya! Sí, o sea, si tienes el dinero y tienes los amigos, cómpralo, si no, vas a estar sufriendo. A fin de cuentas las consolas están para disfrutarlas, ¿no? Claro. Pues si no las vas renovando, a ver qué haces, pero el chiste es jugar. Sí, así es. Entonces, bueno, pues ya saben, cualquier duda, comentario, aclaración o orientación de qué consola, pues síganos en redes sociales y ahí. Sí, sí. Les armamos un plan personalizado, ¿no? Exacto. Jero se encarga de eso. Yo me encargo, les pongo todos los mails. Santa Claus trae todas las consolas, todas. Bueno, del personaje que les voy a hablar, la verdad es que hiere la susceptibilidad de mucha gente, incluyéndome a mí, porque la desarrolladora Barb no ha dicho nada sobre la siguiente entrega de Half-Life y siendo honestos, ya está enterrada. Yo prefiero no estar con ilusiones y ya si un día pasa, me sorprendo, me emociona, pero hoy es así. Y ustedes saben de quién estoy hablando. El científico más increíble, heroico y genio de los videojuegos, Gordon Freeman. El Dr. Gordon Freeman es el personaje principal de la mítica saga de Half-Life. Y vemos todo el universo de este juego a través de los ojos de Freeman. A través de la serie, las acciones de Gordon tienen drásticas, extensas y catastróficas consecuencias a través de los múltiples universos de Half-Life. Gordon nace en Seattle, Washington. Es apenas un joven de 27 años, pero un joven prodigioso graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Con un doctorado en física teórica. Vaya, un verdadero genio. La historia de Half-Life es muy compleja y todo se desarrolla alrededor de Freeman, quien a su corta edad se enfunde en el traje de héroe para salvar a la humanidad. Luego de que un experimento en el departamento de materiales anómalos de Black Mesa se saliera de control. Gordon debe luchar por su vida eliminando a una gran cantidad de especies alienígenas y varios comandos armados que están dispuestos a eliminar al científico, por el hecho de saber demasiado. Durante toda la saga, nunca se escucha a Freeman decir una sola palabra. Esto fue por decisión de los desarrolladores de Valve en un intento de sumergir a los videogamers en el universo de Half-Life y sentirte tú en los zapatos del joven científico. El arma favorita de Freeman es una palanca metálica, que resulta ser muy efectiva durante todo el juego. Bueno amigos, terminamos ya. Llegamos al final de este programa. Se pasa bien rápido, pero bueno, venámoslo. Porque siempre digo lo mismo, si se pasa rápido es que estuvo padrísimo. La verdad yo también lo pasé muy bien, como todos los sábados, así que síganos viendo todos los sábados a las 12 aquí en el CEP. En Game Central. No se olviden de hacer... Checkpoint. Bye. Bye. Gracias por ver el video.